Oye, este es Nicky G y estamos en Flow Week Magazine, ya lo sabes. Mi nombre es Nick García, tengo 39 años de edad, me dedico a hacer tatuajes, me dedico a hacer música y estamos super activos. Yo empecé a hacer tatuajes, ya yo estaba viejo, ya yo tenía 27 años, 27 años de edad, tenía mi trabajo normal, pero a mí sin embargo, quise buscar mi propósito, lo que se supone que yo estuviera haciendo y era arte, así que estamos haciéndolo. Bueno, pues cuando yo estaba en cuarto grado, de hecho en Bronx, New York, que fue donde me crié, la maestra nos dejó hacer lo que nos diera la gana. Hagan lo que ustedes quieran, me dice la maestra, y como ella dice, hagan lo que ustedes quieran, pues yo decidí dibujar, pero a todas estas yo no sabía si yo era bueno o no. ¿Marcaban los pupitres? Definitivamente. A todas estas, pues yo no sé si soy bueno o no, no está en mi mente porque soy un chamaquito, ¿me entiendes? Hasta que pues la chamaquita que se sentaba al lado mío, pues me choteó, llamó a la maestra, le dijo, mira, chequéate a este, mira lo que hizo. Y de repente estaba todo el salón de clase viendo lo que yo estaba haciendo y la maestra abrió los ojos bien grandes. Y ahí fue que yo, pues yo dije, wow, pues hice algo chévere entonces, ¿me entiendes? Y ella me dijo, wow, podría ser un, podría ser un buen artista en el futuro. Y de ahí para adelante yo creo que se me quedó la idea en mi mente de que yo era un buen artista. Hasta cierto punto, ¿sabes? De acuerdo a la maestra. Lo más que me gusta hacer son los rostros. Es algo que, es algo que no sé lo que tiene. De chamaquito yo podía ver a una persona y copiar la cara con un lápiz número 2, ¿me entiendes? Y para mí, para mis ojos, o sea, personalmente para mí, pues el black and grey es lo más que me gusta y pues llevo más práctica en black and grey por el hecho de que dibujo a lápiz desde chamaquito. Desde, te estoy hablando desde unos 13 años para allá, 9 años. Un tatuaje para mí significa mucho porque es una energía que yo, yo como tatuador, estoy transmitiendo hacia ti. Es algo que es más allá, ¿me entiendes? No es, no es, lo pegué y te fuiste, ¿me entiendes? Yo te estoy, te estoy dando gran, toma mucho de mí hacer un tatuaje. Aunque no esté, no está haciendo fuerza como si estuviera cargando bloques, pero mentalmente se hace fuerza por el hecho de que, de que, ¿sabes? Estamos dando lo mejor de uno. Para que eso quede, ¿me entiendes? Eso va a quedar ahí por el resto de tu vida. Es una presión bastante cada vez que uno hace un tatuaje. Si vienes por primera vez a hacerte un tatuaje, o es tu primer tatuaje, lo que sea, por primera vez en tu vida, tienes que hacerle caso al tatuador. Primero que nada, porque si se entiende que estás un poquito nervioso, porque es tu primera vez y, ¿sabes? En tu mente lo único que hay es dolor o no sé qué. Es bien recomendable que te dejes llevar por el profesional. Que yo considero un mal cliente, lo que siempre he dicho, un cliente que, pues, que no deje a uno hacer el trabajo de uno. En el sentido de que, ¿sabes? Si le quieres meter presión a tu tatuador, te hace sentido eso. ¿Me entiendes? Esa persona te está poniendo algo que se te va a quedar ahí por el resto de tu vida. Hazle caso. Tengo un movimiento que se llama Aprende, Educa, Repite. Vuelviste, repito. Aprende, Educa, Repite. ¿De qué se trata? Es evolucional en su totalidad. ¿Me entiendes? Por lo menos la generación que estoy viviendo yo ahora. Y echar para adelante. Yo creo que mi concepto siempre es echar para adelante. Y usar todos los talentos que tenemos y ser lo más creativos que podamos mientras estamos vivos. Porque hoy estamos aquí, mañana, ¿quién sabe? ¿Me entiendes? Eso yo no quiero esperar. Yo quiero hacer todo. Yo quiero hacer todo lo que yo tengo la habilidad de hacer. Porque yo siento que si yo tengo la habilidad de pensarlo, yo tengo la habilidad de hacerlo. Lo más loco que me ha pasado es que no sé por qué. Que pueda recordar así rapidito. Me acuerdo que un caballero estaba haciéndose un tatuaje conmigo. Yo estaba haciendo, para ese tiempo yo hacía tatuaje en mi casa en Puerto Rico, en Ponce. Y de repente escucho unos gritos afuera. Y pues, parábamos un momento a ver qué diablo era eso. Cuando abrimos la puerta, era la mujer del caballero. Buscándolo porque se fue a tatuar sin permiso. Mira, y esa mujer me ha hecho un show allí al frente de mi casa. Tú sabes, tuve que regañarla y decirle que aquí esto no es ring. ¿Me entiendes? Y nada, se fueron. Él se fue con el tatuaje a mitad. Y se fueron discutiendo privado. Nunca los vi de nuevo. Sí, se me desmayó una persona encima. Lo que pasó fue lo siguiente. Llegó un día un chamaquito a hacerse un tatuaje en el cuello aquí. Se iba a hacer una hoja, una hoja, este... ¿Cómo se llama eso? Las hojas de oliva. Entonces, ¿qué sucede? De que se la está haciendo en un área que es súper dolorosa. Él me quedaba aquí, al frente. Y yo estaba atrás de él. Entonces, este... Nada, mi hermano. El tipo se puso frío y cayó así encima de mí. ¿Me entiendes? Pero pues, a veces suele pasar con clientes o primerizos. O clientes que simplemente están nerviosos. Porque van a pasar por un dolor. A veces es un área nueva. A veces ya la persona tiene tatuajes. Pero es un área nueva. Que nunca se habían tocado. Y nunca habían experimentado semejante dolor. Y pues, se desmayan, veo. El pecho pica con cojones. El pecho es algo que te hace mirar hacia el horizonte. Y decir, ¿qué hice? Tú sabes. No, muchachos. El tatuaje en el pecho pica con cojones. El tatuaje papi en el costado pica con cojones. Este, ¿cómo te digo? Son los peores. De corazón. ¿Cómo te digo? Es una cosa incómoda. Nada, cuando le estoy trabajando una parte íntima a una chica. Y llega con el marido. Y a veces el marido es la garota de uno. Tú sabes. No es muy saludable para el tatuaje de su esposa. Nada, lo que tiene que entender es que está en un ambiente profesional. Y nada, cero cráneo. Está encima otra. Pues mira, yo te voy a hablar claro. Sí, definitivamente. En un par de ocasiones. Llegó una chica, no sé, para un tiempo en Puerto Rico. Estaban de moda las chicas. Las chanclas esas de goma. Papi, que todo el mundo se las ponía. Papi. Y me tocó marcarle el pie. No te voy a decir lo que se hizo. Pero, pero. De ese punto en adelante, empecé a usar mascarillas por un tiempo. Antes del COVID. Espérate. Había un caballero también que salió de trabajar. Oye, caballero. Si usted salió de trabajar. Papi, estás bien sudado. No vaya a hacerte un tatuaje, gordo. No, porque es que se va a bregar con tu cuerpo. Se va a bregar con tu piel. Pero papi, estás 8 o 12 horas ahí trabajando. Y vienes a sentarte en mi camilla. Asco. Ganas de bonitar. Está tan puerco, cabrón. Lo más importante es que tu mente esté puesta para evolucionar y que mantengas consistencia. No importa lo que tú hagas en la vida. Con la consistencia es todo. ¿Me entiende? Porque tienes que darle seguimiento. Tú no puedes hacer una cosa un día y decir soy el rey del mundo. No porque tienes que darle mantenimiento al reino. ¿Me entiende lo que te digo? Usted como rey le tiene que dar mantenimiento al reino. Así que papi, métele mano. Consistencia. Consistencia y hazlo todos los días. Haciéndolo todos los días. Vas a mejorar automáticamente. Haciéndolo todos los días. Todos los días. Saca un ratito. Y ya papi. Oye, 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 ¿qué haces? Este es Nicky G. De la L a la D. Estamos aquí con G. Valverly's Art. Oye, Family Recipe. Mi gente. Para el stencil. Para la gente que está por ahí. Tú sabes, comenzando a hacer tatuajes. Y los que llevan tiempo también. Tenemos aquí la receja de casa. Ya tú sabes. Family Recipe. Stencil. No me da el derecho a estar quitando vida. Pero dime tú, mi pana, que se pueda hacer. Cuando vienen con mis intenciones o mis sida. Yo lo mato. ¿Qué hago? Pero no me llora para arriba. ¿Estás bien? Mi parte. Sí. No me llora para arriba.